Así que ella baila así Danzas DJ Ay, ay, ay Eh, 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 eh Móulate mamita Hacia abajo, hacia abajo Hacia abajo, hacia abajo Y mueve la colita, mueve la colita Mueve la colita, mamacita Mueve la colita, mueve la colita Mueve la colita, mamacita Una vuelta, una vuelta Una vuelta, una vuelta, una vuelta, una vuelta Comiendo la cadera, comiendo la cintura Arriba la blusita, arriba la blusita Arriba la blusita, arriba la blusita Con las palmas, con las palmas, con las palmas Y mira mamita, afuera la blusita, afuera la blusita Una vuelta y muévete, muévete, muévelo, muévelo, muévelo ¡Ay! ¡Ay! ¡Taca y taca, 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 taca! Afuera el botón, afuera el botón Abajo el pantalón Abajo el pantalón Que se lo baje, que se lo baje A ver Palmas, palmas, palmas arriba Palmas, palmas, palmas arriba Palmas, palmas, hacia arriba Palmas, palmas Y como se mata el gusano Y como se mata el gusano Y como se mata Y se mata así, 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 así Así, 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 así Se mata así Y Pobre gusano Y ahora sí Y cómo la pica el gusano Y cómo la pica La pica así, 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 así La pica así, 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 así Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo Despacito, suavecito, despacito Y ahora rápido Bueno, hacia abajo, hacia arriba Hacia arriba Una puerta, una puerta, una puerta, una puerta, una puerta, una puerta Moviendo la cadera, moviendo la cintura Moviendo la cintura Y ahora sí, con ella nos vamos One, two, three, four Mueve la cadera, mami, mueve la cadera, mami Mueve la cintura, mami, mueve la cintura, mami Ajajají, ajajaja Yay, ay, 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 sí Ay, ay, ay Y como se mata gusano, y como se mata gusano Se mata así, 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 así Que mata así, 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 así Ascentones, 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 ascentones Y como la pica el usano Y como la pica el usano La pica así, 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 así Dale, calera, dale, calera Dale cadena, dale cadena, dale cadena, dale cadena, dale cadena Tírala, acuéstalas, acuéstala, acuéstala Si,ьjala que es también, si, que es todavía tan contacto Dale,dale,taca,,staca,staca,staca,staca,staca,staca,staca,staca ¿Qué es tu? ¿Qué es tu Manhas? escuchamos Lo que no quería es ir a la casa ¡Ey! 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 ¡Ey!